Recuperaremos el abrazo. Y después, ¿qué es la nueva normalidad? ¿De verdad queremos reconstruir la vida y la economía tal como eran? ¿Con todas sus consecuencias destructivas? ¿Con ciudades congestionadas, contaminadas y pueblos abandonados en una naturaleza maltratada? ¿Viviendo tan deprisa que no nos deja saborear el instante? Quizá tenemos una oportunidad para escoger un camino distinto al sinsentido en el que nos habíamos adentrado antes del COVID-19. Para dar respuesta a estas preguntas en Tribuna, Empresa y Valores, invitaremos a los mejores expertos durante los programas de esta tercera temporada. Bienvenido a Tribuna, Empresa y Valores, un programa que conduce Luis Morales. Te esperamos todos los martes de 12 a 13 horas en RCR Metro Barcelona 107.3. Hola, mi nombre es Luis Morales y te doy la bienvenida a la Radio FM Televisada Online. En la tercera temporada de nuestro programa Tribuna, Empresa y Valores, queremos analizar junto a nuestros invitados las tres brechas que condicionan nuestro futuro inmediato en lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad. La brecha ecológica, que se basa en la desconexión entre el yo y la naturaleza, la brecha social, que consiste en la desconexión entre el yo y los demás, y la brecha cultural, que refleja la desconexión entre el yo actual y mi ser esencial. Si somos capaces de cerrar esas brechas, edificaremos las bases de nuestra existencia en torno a nuevos valores. Para aprovechar así la oportunidad histórica de escoger un camino distinto al que hemos estado recorriendo, nuestro programa de hoy queremos que esté marcado por la originalidad. Originalidad en el perfil de nuestra invitada, ya que es peculiar que una policía sea además escritora y conferenciante en temas vinculados con la espiritualidad. Nuestra invitada, María Isabel Arcos Turk, es policía local desde hace 34 años, y como nos ha comentado fuera de micrófono, en su vida ocurrió algo inesperado que la empujó a divulgar sin ningún ápice de duda, eso por lo cual se sintió invadida y que tiene la intención de compartir contigo. Y ese algo tiene nombre, y es la felicidad. Eso es. Muchas gracias, Luis. Gracias por invitarme. Estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí. Y a ver si podemos poner nuestro pequeño granito de arena para que las personas sean un poquito más felices en su día a día y encuentren esa paz que, bueno, que según todo lo que está pasando nos está robando, ¿no? Y ello es posible. Seguro que sí, Isabel. Gracias a ti por haber venido. Gracias. Vamos a ver, empezamos ya porque aquí el tiempo corre que vuela, vamos. Isabel, leo en tu blog, mis libros ayudan a aumentar la seguridad en una misma, en la vida y sobre todo a ser feliz diariamente con los acontecimientos que nos toca vivir. ¿No es este un objetivo demasiado ambicioso, Isabel? Y, la pregunta es doble, ¿cuál es la receta que propones para conseguirlo? Bien, es posible, es posible que sea algo ambicioso, pero teniendo más seguridad en nosotros mismos podemos conseguir muchas más cosas en la vida. Y el problema es que no creemos en nosotros, que no nos creemos merecedores de cosas buenas, por lo tanto no trabajamos por ellas, no nos esforzamos y en consecuencia pues no obtenemos eso. Yo creo que la clave, lo creo no, la clave es el quererse y el valorarse. Eso aumenta significativamente la seguridad en nosotros. Y, receta, bueno, a ver, no es fácil, es muy difícil, a mí me costó muchísimo, no se consigue de la noche a la mañana. Pero yo me centraría en tres puntos, ¿no? Hay más, hay más. Pero hay que, tenemos que estar presentes en el ahora, disfrutar lo que tenemos ahora, vivir lo que tenemos ahora. Tenemos la manía, Luis, de enfocarnos en el pasado o en el futuro. Y eso lo que crea es ansiedad pura y dura. El pasado lo dice la palabra y el futuro aún no ha llegado. No sabemos si nos vamos a levantar mañana, ¿qué estamos haciendo? Evidentemente hay que tener unas miras, claro. Pero volvamos de seguida al presente y eso es lo que hay que hacer. Vivamos el ahora. Segundo punto, busca esas habilidades que puedas tener. Yo creo que todo el mundo tenemos habilidades, que tenemos potenciales, tenemos que buscar eso que nos gusta. Empieza probando y aquello que harías toda tu vida, hasta sin cobrar, ahí tienes tu potencial. Desarróllalo, estúdialo, a ver hasta dónde llegas. ¿Quién sabe? Y tercero, muy importante, si no lo más, es huyamos de la gente negativa. De la gente tóxica. Totalmente. Gente quejosa, gente chismosa, que lo único que va a hacer es arrastrarnos a su negatividad, a sus tristezas, a sus vidas vacías y que veamos la vida de la manera que lo ven ellos. Va a determinar, las personas que nos rodean, si vamos a conseguir eso. O si queremos salir de una situación X, que podamos salir airoso. Fíjate si son importantes. Es decir, intentando sintetizar lo que has dicho, porque todo tiene mucha enjundia, yo creo que me he tomado nota mental de tres puntos. Dos. Primero, vivir el aquí y el ahora. Olvidarnos del pasado, que solo trae nostalgia, y del futuro, que solo trae ansiedad. Segundo, sacar nuestros mejores puntos fuertes. Aquello que creemos realmente que podemos hacerlo bien. Y realmente es tan fácil de conseguir como para decir, bueno, yo en mi trabajo diario, ¿qué me gusta y qué no me gusta? Eso es. Pues lo que me gusta, apuesto por ello. Claro, tírate en plancha. ¿De acuerdo? Y el tercer, recuérdame tú, el tercer punto. El tercer punto es el huir de la gente negativa. Exacto, exacto. La gente tóxica, naturalmente que sí. Sí. Claro, porque, y tú al principio decías creer, creer en uno mismo, ¿sí? Porque leí en algún sitio que hacían un comparativo y decían, creer, le llamas una letra y es crear. Crear. Entonces, si tú crees en ti mismo, eres un co-creador de tu vida. Totalmente, si crees en ti, puedes obrar maravillas en tu vida. El problema es que, como no nos lo creemos, pues dices, bueno, y si encima tenemos a alguien detrás que dice, anda, ¿pa' qué? Que es la gente tóxica que te decía. Que es la gente tóxica y todos dices, bueno, pues mejor me quedo calladita, ¿no? Fantástico. Vamos a seguir adelante, venga. Venga. Isabel, estamos viviendo en la actualidad en una obsesión por ser felices, ¿no? Incluso los ingleses han acuñado el término epigracia, ¿eh? Como, pues eso, la fuerza de la felicidad, ¿no? Sí. ¿Estamos obligados a ser felices? Pues no. No estamos obligados. No necesariamente, porque el ser feliz es una decisión. Y el imponer a una persona que sea feliz puede ser incluso contraproducente para ella, ¿no? Y además que te puedes llevar chascos. Te pueden decir, yo quiero estar así, déjame, ¿no? Hay personas que son súper, súper infelices en su vida y dentro de esa infelicidad son felices. Entonces hay que dejarlas, no hay que obligarse. Lo que pasa que sería hacerle un feo al universo o a Dios el no ser feliz. El no vivir la vida si no tienes grandes dramas, claro. Nos la han puesto así, tomar para vosotros, para que la viváis. Y yo voy y la rechazo. Feo. Feo, ¿verdad? Pues sí. Correcto, correcto. Y en eso, volvemos al segundo de tus puntos. Y en eso es muy importante el vivir el aquí y el ahora. Totalmente, claro. Para intentar, digamos, surfear por encima de aquellos momentos en los que la vida, pues eso, nos pone una prueba adelante o un reto, ¿correcto? Venga, pues sigamos entonces. También dices, referido a tus libros, que por cierto, querido oyente, para los que nos están viendo ahora en directo, porque claro, hay gente que nos está oyendo por radio, por FM, y estos no pueden tener todavía el don de la visión, ¿no? Pero hay gente que nos está viendo en streaming y para ello quiero enseñaros los dos libros de los cuales son esa autora, nuestra invitada de hoy, Isabel Arcos. El primero es Me pido perdón y el segundo... Encerrada sin barrotes. Exacto. Pero esto es Presagio de un despertar, querida. Presagio, sí. Este es Me pido perdón, Encerrada sin barrotes. Correcto, correcto, correcto. Qué malo soy como lector. Y el segundo es Presagio de un despertar, ¿correcto? Sí. Os los, digamos, recomiendo muy encarecidamente, porque además, háblanos un poco de cada uno de ellos. Venga, va. Bien, vale. Empiezo explicando cómo llego yo a Me pido perdón, Encerrada sin barrotes. Exacto. Bien. Llega un punto en mi vida que me inunda la rabia, la tristeza, la pena, el desasosiego, el decir que asco todo. Y bueno, empiezo a escribir en una libreta, ¿no? Pues reflexiones, pensamientos. También me pongo a leer, a hacer lectura de desarrollo personal y espiritual. Reconozco que me obsesiono. Me obsesiono mucho cuando voy a comprar un libro, me vengo con cinco o seis. Los leía todos a la vez, pero así, literal. Es decir, no primero uno y luego otro, que eso sería de una persona normal, sino diez minutos uno, diez minutos otro. ¿Vale? Entonces, todo lo que yo veía que podía aportar en mi vida, lo aplicaba, lo experimentaba, daba resultado. Yo seguía escribiendo mis reflexiones, mis pensamientos, y eso se convirtió en una primera novela. Perdona, porque hay algo muy importante. Sí. Estás diciendo que has leído de forma compulsiva, pero además has estado practicando con aquello que leías. Y eso para mí es lo más importante. Es decir, porque todos leemos más o menos, pero bueno, pues queda como una lectura que te diré yo, pues esto en diagonal y pasar un rato. Y sin embargo, tú has tenido, digamos, la fuerza de voluntad o la inteligencia de decir, bueno, aquello que he leído y creo que me puede favorecer, lo pongo en práctica. Eso es. Cierra paréntesis, continúa y perdona. Vale, no pasa nada. Pues eso fue un boom que me hizo la vida. Yo me levanto un día y digo, ¿qué está pasando? No, lo vi todo diferente, las personas de forma diferente, las situaciones. Yo era como si la vida me estuviera respondiendo, ¿no? Como si la vida me estuviera diciendo, tienes que ir por aquí, tienes que ir por allí. Y entonces, pues vale, escribo esa primera novela, todavía está en trámites de publicación, y digo, pues sí, yo quiero más, con esto no me conformo. Y entonces pasó algo y de ese algo sale este mi primer libro publicado. Me pido perdón en cerradas y barrotes. Entonces yo, pues, caminaba por Barcelona un día y encuentro una amiga que hacía muchísimos años que no veía. Y entonces, bueno, pues aquí nos podemos hablar, nos vamos a comer, y me vende una vida, pues, que no, que me estaba engañando a mí, que yo soy gato viejo, ¿no? Entonces fui tirando del hilo y descubrí que era una mujer maltratada física y psíquicamente desde el minuto cero coma que se casa desde hacía veintitantos años. Entonces yo me dije, wow, esta es la mía, te voy a ayudar, pero no le dije nada, porque una mujer que se encuentra en esas condiciones, pues lo peor que puedes hacer es decirle, ¿por qué no lo has dejado? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Porque esa mujer lo que tiene es miedo. Y el miedo ya sabemos lo paralizante que es y lo destructor de sueños que es. Entonces fui trabajando con ella y a los tres meses me llama y me dice, y se ha dejado mi marido, lo he decidido, y digo, ole tú. Entonces de ahí es cuando se me ocurre a mí la idea de escribir su caso, ella me dio su consentimiento, bueno, sin que saliera su nombre, ¿vale?, con la condición esa, y de ahí sale, me pido perdón en cerradas y barrotes. El título me lo da ella, me pido perdón por los años perdidos, me pido perdón por no ser valiente, y bueno, ahora es una mujer libre, es una mujer que está haciendo lo que quiere hacer, y feliz de la vida. Fantástico, fantástico. ¿Y el segundo? El segundo, el segundo se titula Presagio donde despertar señales divinas. Bien, este segundo lo escribo porque, bueno, todos en la vida tenemos señales, que vengan de donde vengan, pues lo hacen para que despiertes, para que encuentres tu camino, para que encuentres tu propósito en la vida. Y de esto va, pues de señales y mensajes que son reales, de la protagonista, y bueno, que la invitan un poco, pues eso, a salir de su zona de confort, abrirse a la vida, desgrana un poquito lo que es el despertar espiritual de la protagonista, y el último capítulo está dedicado exclusivamente a Noelia, a la protagonista de Me pido perdón en cerradas y barrotes. Es decir, que es una mezcla entre una, digamos, una autobiografía tuya, por un lado. En el segundo, sí. Y luego, la última parte, haces esa especie de, digamos, enlace. Relación. Con la primera, ¿no? Sí. Fantástico. Pero tú tienes otro libro escrito. Sí. ¿Qué se llama? Que se llama Deseo concedido, pero este aún no ha salido. No, no, por eso digo. ¿Para cuándo? Este, ¿para cuándo? Será para este año, creo que será para este año, faltan los últimos retoques. Está basado también en una historia real, y es desarrollo personal puro y duro. Entonces, ahí estamos. Pero eso también es un ensayo novelado o simplemente es un ensayo, simplemente es un libro de autoayuda. Es un libro de autoayuda. Sin argumento ninguno. No sé, eso es. Fantástico. Bueno, y das un paso más, digamos, en este camino que has iniciado, ¿no? A ver, ¿en dónde llego? No sé. Todo esto es novedoso para mí. Hay un tema que dices en tus libros. Sí. Yo lo he cogido del blog tuyo, ¿correcto? Luego nos dirás exactamente por dónde circulas, ¿no? Pero en las redes. Pero hay una frase que dices, me dirijo a las personas creyentes que por algún incidente hayan perdido la fe y la quieren recuperar. Y saber, acláranos, por favor, ¿a qué fe te estás refiriendo? ¿A la religiosa? ¿A la fe en los valores? ¿A qué fe? A todas ellas. A la fe religiosa, a la fe en los valores, a la fe en uno mismo. Porque, bueno, en el segundo libro, Presagio donde despertar señales divinas, pues cuento alguna cosita, ¿no? Que, bueno, si no tienes esa fe en la religión, pues igual no lo entiendes mucho. Pero bueno, ahí está. Yo estoy convencida que el que mande por ahí arriba no nos ha puesto aquí a padecer o a sufrir. No ha dicho, pues ahora os voy a mandar lo peor, pues para que veáis lo que es bueno. No me cuadra. No, no lo creo. Sí, ahora viene aquella pregunta que decíamos. Tu propósito en la vida no se agota con los dos libros. Bueno, con los tres, aunque uno no lo ha explicado todavía. Además, eres muy activa en redes sociales, ¿no? ¿Dónde y cuándo puedes seguirte? El oyente, al cual ya has interesado, con el escaso tiempo que llevas aquí en las ondas. Sí. El oyente, ¿dónde puedes seguirte? Pues bien, estoy en varios sitios. Adelante, adelante. Pues mira, escribo en el Facebook, en mi Facebook, página de Facebook, María Isabel Arcostur, todos los días, desde hace, ahora en junio, ahora tres años ya. Lo mismo, desarrollo personal, espiritual, pequeños vídeos a Instagram, con correspondientes escritos también. Soy colaboradora de Radio San Esteves de Roviras, 88.0 de la Frecuencia Cotidiana. Es un espacio dedicado a la literatura del desarrollo personal, donde hablamos todas las semanas de un libro diferente. Colaboro junto a Martín Villaverde en un canal YouTube que se llama Publi Solidaria, donde hacemos directos quincenales. Hoy, esta noche, precisamente, será el directo número 14. Es decir, que los hacéis los martes. Bueno, normalmente son los domingos. Ah, caramba. Pero la semana pasada lo hicimos el lunes. Para que la gente no sepa cuándo va a salir, ¿no? Ahí está, ¿no? Que la sorpresa. Pero la hora es lo mismo siempre. La hora normalmente es a las 10 de la noche. Alguna vez ha sido a las 9, pero normalmente es a las 10 de la noche. Prime time, ¿no? Y así estoy, que no paro, que yo no sé. La vida, la vida me está sorprendiendo gratamente. Muy bien. Y tienes así en perspectiva algún otro paso más en este proceso tuyo. Muy, pues, no lo sé. Por ejemplo, por ejemplo, y se me ocurre en este momento. Pues hacer seminarios, hacer ponencias. Sí, pues, ¿por qué no? Claro, si he hecho dos ya. Ah, caramba. Ah, sí, una. ¿Quieres que te las cuente? Que ya otro lo tenías naturalmente. Mira, pues el primero fue en el Congreso Cambia tu Vida, que se celebró en noviembre del 2019, en el Hotel Colcándido de Terrassa. Ajá. Esa fue mi primera ponencia, que bueno, para ser la primera, pues no estaba nada mal. Muy bien. Y la segunda, pues yo fui a la Concejalía de Cultura de mi ayuntamiento, y bueno, les puse, oye, mira, tengo dos libritos, ¿qué te parece? Y, ah, pues vale, lo vas a hacer en el teatro. Digo, ¿cómo? Dices, sí, en el teatro no me las perdes al ando de la barca. Digo, bueno, está en redes, el texto es maravilloso. Yo jamás en la vida hubiera pensado que esto llegaría hasta este punto, y estoy encantada de la vida. Encantada de la vida, porque para no haberlo hecho nunca, esto, pues yo qué sé, es como si lo hubiera hecho siempre. Fantástico. Es como si lo hubiera hecho siempre. Ajá. Fíjate, has estado nombrando tres municipios. Has estado nombrando Terrassa, donde, desde la presentación, en el Hotel Cándido, has estado nombrando San Estebas Arroviras, que a mí me suena a Rosalía. Creo que es de allí, ¿no? Por eso digo que suena a Rosalía, ¿no? Sí. Y luego, pero tú eres policía municipal, ¿de qué municipio? De la localidad de San Andrés de la Barca. Fantástico. Hace ya 34 largos años. Bueno, pues bueno, estupendo. Estupendo, ¿no? Entre con 18, ya sabéis mi edad. Hay gente que no es tan rápido sumando. Vamos a hacer otra pregunta para no darle tiempo. Correcto. Vamos a ver, vamos a ver. La cuatro. Vamos a ver. Sí, yo tenía apuntado aquí a una pregunta. Mis preguntas, me parece. Sí, pero una pregunta. Vamos a ver. Hablamos tú de la gente que ha perdido la fe, ¿correcto? ¿Tú dónde marcarías la frontera entre espiritualidad y religión? Ostras, qué difícil. Qué pregunta más difícil. Lo que te salga, lo que te resuene. A ver, mira, yo creo en Dios. La espiritualidad es una conexión que siento con la vida y con Dios. Y para de contar. Bueno. Eso es. Ya está. Muy bien. A la iglesia, bueno, de pequeña creo que me obligaban a ir los domingos. Y ya está. De hecho, te voy a explicar una cosa. Cuando empezó todo este despertar, todo esto que yo sentía, yo pensé que era la llamada. De hecho, he escrito un par de cartas a dos religiosas. Ah, muy bien. Explicando el qué, ¿no? Entonces, porque yo pensaba que esto era la llamada. Digo, que me tengo que meter a monja ahora. Qué bien, ¿no? Vamos a ver. Pues, no. Despertar espiritual es la llamada, pero para hacer esto que estoy haciendo. Si es que lo tengo cada día más claro. Muy bien. Hablando de experiencias profesionales, ¿no? Estoy seguro que durante tus 30 años profesionales, en este caso como policía municipal, pues has encontrado o atendido a ciudadanos con infinidad de casos problemáticos, ¿no? Claro. Seguro que aún no recordarás que te haya impactado. A ver, problemas de toda índole, ¿vale? Y de todos los colores, en tantos años. Lo que más me impacta es los accidentes de tráfico, ¿no? Donde, pues claro, desgraciadamente fallecen personas y eso es lo más duro de asimilar y de olvidar. Y lo que yo vengo observando en estos últimos años es que las personas no quieren venir allí a denunciar ni nada. Vienen a hablar, vienen a desahogarse, vienen a contarte su vida, a contarte sus problemas y ya está. O sea, que tú eres el diván del psiquiatra. Sí, claro. Y aquello no es un gabinete psicológico. Se les escucha, evidentemente. Luego si hay que remitirlos a otros departamentos, se les... Pero si solamente quieren eso, pues que hablen. Punto. Ya está. Se las aconseja de la mejor manera y ya está. Pero Isabel, ¿hay algún caso en concreto que te haya impactado? Que te haya quitado sueño por la noche. Ostras, pues es que tendría que hacer mi memoria, ¿eh? No lo sé. Es que han pasado tantos casos por mis manos. Ajá. De violencia de género, de accidentes, de conflictos privados, de todo. Casos que dices, pero si esto no es policial. Claro. ¿Qué hago con esto? Después de 30 años han pasado cosas que dices, es que no sé qué aconsejarle a la señora. No tengo ni idea. Porque dices, madre mía. Y sobre todo eso, las personas que vienen allí a desahogarse, no tienen con quién hablar y dicen, pues, la Isa está allí. Y además, igual funciona en San Andrés de la Barca, igual funciona en boca a oreja, ¿no? Sí, sí. Y unas que ya han venido por tu despacho, le dicen a la vecina del cuarto, oye, vete a preguntar por la Isa, que seguro que te da una tranquilidad. La Isa te escuchará y sí, sí. Bueno, ha habido un montón. Ahora mismo no caigo en alguno, pero bueno. Tú te defines como una policía, ¿correcto?, que va en busca de la felicidad. Concretamente, policía divulgadora de la felicidad, ¿correcto? Sí. Bueno, ¿me defines la felicidad? La felicidad es el tener sueños, el tener ilusiones, el vivir el ahora, el disfrutar de las cosas que haces, el rodearse de la buena gente. Eso es la felicidad. Eso es la felicidad. O sea, una concatenación de buenos momentos. Eso es. Eso es. Y lo que tenemos que hacer es ser felices sin motivo. Es que yo... Hay personas que dicen, no, es que yo no tengo... Pues es igual. Ser feliz. Los motivos van a ir apareciendo. Mira, el universo de Dios vibra con lo que tú crees. Vibra con tu estado de ánimo. ¿Y qué hace? Te pone en tu camino más personas y situaciones para que sigas así, en ese estado o en esa creencia. El agradecimiento diario es un poderosísimo imán de milagros. Entonces, cuanto más agradecido soy, más motivo me pone en la vida para ser agradecido. Correcto. Entonces, este sería otro consejo para que la gente que nos está escuchando y es infeliz, dejara de ser infeliz. Bien. Primero hay que preguntarle a esa persona si quiere dejar de ser infeliz. Buena pregunta. Claro, porque es que yo me he encontrado con chascos y decir, yo estoy bien así. Y a lo mejor está hundida en el pozo. Sí. Es lo que los psicólogos llaman ahora la zona de confort. Claro. Está en el barro y está, digamos, revolcándose en el barro, pero tan contento de estar en el barro. Y tan contento. Si no vengas todos a contarles rollos, ¿por qué no? Porque ya está bien. Ya está bien. Bien. Entonces, primero decidir eso. ¿Vale? Luego, hacerte las preguntas adecuadas. Yo también me hice muchas preguntas, madre mía. Tienes que hacerte las preguntas adecuadas. ¿Soy feliz? ¿Quiero esto que tengo? ¿Quiero más? ¿No me conformo? ¿Qué necesito? ¿O qué quiero? Que a veces no es lo mismo lo que necesitas y lo que quieres. Claro. ¿Dónde quiero llegar? Y esto es como un ejemplo que yo pongo de cuando me subo a un taxi. El taxista que me va a preguntar, ¿dónde quieres llegar? ¿Dónde vamos? Y tú le dices, pues no sé, tiremilla. ¿Qué va a pasar? Te va a dejar donde sea y vas a pagar el gusto y la gana. Entonces, tenemos que tener el foco en eso que queremos. Porque le digo, le preguntas a personas, ¿qué quieres? Y no lo saben. Bien. Deja que la vida fluya. O sea, no fuerces nada. Si lo que tiene que ser para ti va, está ahí. No estar enfocados todo el tiempo en problemas. Es difícil. Claro que es difícil. Todos tenemos problemas, ¿no? Déjalo. Si el problema que tiene solución, ya tiene solución. Y el que no la tiene, pues no la tiene. Es decir, no podemos hacer nada. Bien. También es importante buscar un guía. Un guía que nos, pues eso, que nos guíe, que nos motive. Pero, ojo, un guía que sepa lo que hace. Que tenga resultados. Para que no te lleves chascos, ni pises en falso y no te saquen la pasta. ¿Vale? Y haz cosas que te aporten alegría. Que te hagan feliz a ti. Y con todo esto, no quiere decir, como me dijeron a mí un día, es que tú estás así porque no tienes problemas. ¿Cómo? Los problemas van a ser acto de presencia en tu vida. Siempre. Porque son parte de la vida. Entonces, cuando aparezca ese problema o esos problemas, ¿dónde quieres estar? ¿En el lado de la felicidad, del optimismo y de la alegría? ¿O en el otro lado, en el lado oscuro? En el lado de la negatividad o de la queja. El resultado será diferente. Seguramente. Claro. Por lo tanto, yo, a mí me encontrarán en el lado de la luz. Isabel, todo lo que has dicho es tremendamente interesante. Pero así, a bote pronto, me quedo con un tema que a lo mejor no es tan fácil. Y es que consigue un guía. Consigue un mentor. Eso es. Estamos rodeados, felizmente, hay un señor que se llama señor Google, que tú entras y tienes cantidad de, pues eso, escritos, documentos, vídeos, etcétera, etcétera. Por otro lado, también hay escritos. Entras en una librería y te puedes encontrar, sobre todo en el apartado de espiritualidad, te puedes encontrar bastantes y muchos buenos, ¿correcto? Y por último, hay toda una playa de gente preparada, y hablo de personas físicas, que también te pueden ayudar, pero ella, no sé a quién, a dónde recurrir, porque es ahí donde realmente puedes caer en la trampa de la charlatanería. ¿Es así? Claro, de personas que solo quieren, lo único que quieren es tu pasta y punto. En tu caso, tú lo que hiciste fue basarte en los libros. Sí, yo solamente en los libros. Yo empecé sola, sola, solísima, ¿vale? Y bueno, luego en mi vida apareció Martín Villaverde, que ahora es mi representante. Ajá. Me da cosa hasta decirlo, porque digo que soy un representante. Y es una maravillosa persona que me sabe guiar, pero que no tiene que ser un guía profesional, puede ser un cura, puede ser un amigo de confianza, puede ser un familiar, ¿no? Esto es importante, prácticamente. Alguien que a ti te resuene, alguien que te tengas confiado. Sí, porque hay algunos que dices, puf, si es que no sienten ni lo que dicen. Y esto cuando estás adentrado en este tema... Ahora que te da seguridad. Ahí está. Por eso viene la gente a ti que es policía. Supongo. Mira, ya se han encontrado un porqué, que en la puerta de tu despacho ya cola. Y digo, bueno, y digo, bueno. Gabinete psicológico yo quiero decir, bueno. No, pero ahora en serio. No, por Dios, yo soy un aprendiz, yo no soy psicóloga ni nada de eso. Y saber todo lo que tú quieras. Pero tú has pasado por un proceso, y al final la sabiduría es conocimiento más práctica. Y has pasado por esto. ¿Eres sabia en este tema? Y si a un oyente nos dice, bueno, ¿y cómo contacto yo con Isabel? Yo quiero a Isabel como guía o como mentora. ¿Lo aceptarías? Pues sí, ¿por qué no? Yo puedo dar hasta mi correo electrónico. Adelante. Pues mira, mi correo es isaarcos. ¿Todo junto? Todo junto, isaarcos. 1968, porque tengo 52 años, ¿vale? ArrobaGmail.com Repitimos. Isa Arcos, con dos as. Eso es. La última de Isa y la primera de Arcos. Eso es. Usa isaarcos. 1968. 1968. Un año con buena cosecha. Arroba. Arroba. Gmail.com Eso es. Fantástico. Querido oyente, ya lo sabes, si estás ahora, digamos, embuido en esta conversación que estamos teniendo, y te resuena el tema, y crees que estás en un momento crítico en el sentido de poder cambiar, ya lo sabes, a quién puedes dirigirte. Y ahora nuestro técnico en sonido, Marco, nos va a dar paso a dos minutos de anuncios, mensajes publicitarios. Estamos de vuelta enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta. Lo prometido es deuda y han sido dos minutos escasos. Continuamos con nuestra invitada, con Isabel Arcos. Vamos a ver, Isabel. En un momento dado, dijiste, te formulaste las preguntas que han cambiado tu vida. Haz un poco de memoria, aunque tú misma eres de vivir el presente y me estás condenando a no vivir el pasado, en la nostalgia, pero yo te pido que hagas un poco de memoria y que nos recuerdes cuándo y cómo se produjo. Bien. Pues esto es importante, muy importante, que fue lo que me hizo el clip en la cabeza. Al principio, al principio de los principios, yo cuando me enfadé con la vida, me enrabié, yo le dije de todo a la vida, y le dije a Dios, vamos a ver, ¿tú de verdad me has puesto aquí para esto? ¿Para esto? ¿Para ir de trabajo a casa? Va a ser que no. Yo he venido a hacer algo. Y sé que tengo una misión. Pónmela por delante. Esa fue una de las primeras preguntas y a partir de entonces empezó todo a cambiar. Y lo que pasó después es, bueno, lo cuento en, es una de las señales que cuento, que dices, bueno, es que fue una respuesta de la vida. Ajá. Total. Sí. ¿Quieres saberla? Naturalmente. Si no perjudica la, si tienes un spoiler para el libro. No, bueno, porque hay varias. Solo contaré esa, porque hay muchas. Hay muchas. Bien, hago esas preguntas a la vida, digo, pues, me enfado, le hago esa pregunta y a continuación hago dos preguntas seguidas. Quiero esto y quiero lo otro. Bien. Pues el móvil lo tenía cargando y el móvil suena. Y digo, voy a ver. Pues era un correo electrónico. ¿Y sabes lo que ponía el correo electrónico? Dime. ¿Qué dirás? Casualidad, pero qué casualidad más bonita. Deseo concedido. Y me ofrecían entradas para ir al teatro. Digo, ¿cómo? Entonces, y yo dices, vamos a ver. Ah, bien, es original. Súper fuerte, ¿eh? Sí. Súper fuerte. Bueno, pues esa es una de las, de las muchas, ¿vale? Bien. Cuando yo estoy inmersa en la lectura, también veo vídeos de YouTube donde hablan, hablaban pues, terapeutas, coach, donde decían, tú puedes crear tu vida. Digo, pues esto es más de lo mismo, más de lo mismo, hasta que sale un coach que, pues, formula una pregunta. Y que fue lo que a mí, eso me hizo el click en la cabeza. O sea, y es una pregunta que puede ser, que la puedes hacer extensiva a cualquier aspecto de tu vida. Y es, así de poderosa, ¿todavía no te ha dolido lo suficiente? ¡Grama! ¿Cómo? ¿Todavía no me ha dolido lo suficiente? Y yo me hacía la pregunta varias veces al día, varias veces contestaba, sí, claro, que me ha dolido lo suficiente. Pero como no hacía nada, pues no cambiaba nada, todo seguía igual hasta que empiezas a hacer. Claro. Y todos en la vida tenemos un click que nos hace la cabeza, que puede ser cualquier cosa. El otro día leía, alguien decía, un libro no te puede cambiar la vida, evidentemente no te la puede cambiar eso, es verdad, te la puede cambiar una palabra, una frase, un cartel publicitario, una conversación que estés escuchando, ostras, pues si eso es para mí, actúa. La palabra es cambio. Total. Leí en una ocasión algo que decía, mejorar es cambiar. Evidentemente la vida es cambio permanentemente, esto ya en los clásicos lo decían, ¿no? Pantarrey, todo va cambiando forzosamente. Claro, evoluciona. Y ahora le pregunto yo a nuestra invitada, que es el paradigma del cambio, ¿qué habilidades debo de tener de manera imprescindible para poder cambiar? Vale, habilidades, vamos a ver. Primero, lo más importante es una actitud positiva, eso es muy, muy importante. Luego va seguido de pensamientos positivos, mantenidos en el tiempo, claro. Que se nos pueden escapar pensamientos negativos, pues claro. Emociones negativas, claro, somos humanos, eso hay que exteriorizarlo. Pero un pensamiento positivo te va a llevar a una acción positiva y a una emoción positiva. Luego, esas habilidades que puedas tener, quírate en plancha, desarrollalas, estúdialas. No hagas caso a nadie. No hagas caso, a ver, escucha opiniones sobre, sobre todo las personas que tienes a tu alrededor, pero solo eso, escúchalas, haz lo que tu corazón te pida. Evidentemente tienes que luchar, tienes que esforzarte, no estés parado. Y la clave, quererse. Cuando una persona se quiere y se valora, es que se vuelve como invencible. Porque aparte de atraer personas a su vida que la van a querer de la misma manera que se quiere, ella, pues te vas a dar cuenta rápidamente de todas las situaciones y personas negativas que tienes a tu alrededor y dices tú, fuera, 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 sin miramientos y sin ninguna pena. Y centrarse en los resultados, centrarse en que va a salir bien. Y si no sale bien, pues continúas. Y si te caes, pues te levantas y así las veces que sean necesarios. Perfecto. Desde el 2017 compagina su trabajo de policía con tu vocación como divulgadora. ¿Has notado algún cambio en tu relación con los demás, compañeros, etcétera? Pues, pues sí. Están sorprendidos, la verdad es que están sorprendidos, ¿no? Sobre todo al principio. Ellos pensaban que se me estaba yendo de modo la pinza. Sí, yo lo entiendo, ¿no? Porque el salto cuántico ha sido muy, muy grande y como todos sabemos, un salto cuántico es un cambio brusco de un estado a otro. Y yo entiendo, ¿no? Que alguno dijera, uff, ¿cómo vale? Bien, de hecho alguno ahora me confiesa que cuando empecé a escribir en el Facebook, que de dónde copiaba esos textos tan profundos, digo, no los copio de ningún sitio. Esto sale de mi corazón, ¿no? Y me decían, ostras, pues igual has equivocado la profesión, ¿no? Qué bonito todo, de verdad. Y están muy, muy, pues muy contentos, ¿no? De que esté yo así en ese estado de felicidad duradera que es posible. Claro. Y he encontrado, pues eso, la felicidad y la paz y lo he podido fusionar. Y eso es una bomba. Porque realmente has hecho, digamos, cierto el tema este que hablábamos hace un momento de evitar los tóxicos. Totalmente. Y acercarnos con la gente que de alguna manera coincide contigo. Y además, has vuelto a decir, o has dado el ejemplo de tu experiencia, en el sentido de decir, bueno, vamos a ver, como yo de alguna manera irradio felicidad, atraigo gente con un carácter parecido y con una sensación parecida a la mía alrededor. ¿Correcto? Sí, 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 totalmente. Fantástico. Querido oyente, en estos momentos se ha incorporado al programa una persona que nuestra invitada ha mencionado ya en alguna ocasión. Cate, que ha hablado de su mentor, Martín Villaverde. Martín Villaverde lo tenemos aquí ahora, ¿vale? Te perdonamos cada vez de cautarte, querido Martín. Tú, querido oyente, ya lo conoces a Martín Villaverde. Es decir, estuvo con nosotros en el programa, creo que es 59, el pasado mes de diciembre. Y Martín es un comunicador, un conductor y un director de programas radiofónicos. Y un hombre que ha conseguido plasmar su propósito de vida en un proyecto denominado Más Allá de la Tierra, concretado en el programa Más Allá de la Tierra Radio, que te invito a que lo escuches, en Radio La Marina, de Barcelona, y que a su vez ha generado un nuevo proyecto, El Encuentro. A pesar de todo, bienvenido, Martín. Buenos días, Luis. No te enfades conmigo. No, no, sí que me enfado, sí que me enfado, porque estábamos muy pendientes aquí de conseguir que nos iluminase además, apoyando las palabras de nuestra querida invitada. Y óyeme, y vas a llegar con... Escasamente para decirnos dos cosas. Perfecto. Primera, ¿cómo definirías tú la felicidad? Bueno, ya sabes que yo con el tema de la felicidad discrepo bastante porque yo me quedo con el estado de paz, ¿no? Que es lo que, bueno, hemos hablado más de una vez y muchas veces comento, ¿no? Pero sobre todo el tema del estado de paz para mí creo que es lo más importante porque la felicidad es algo que fluctúa. Es como la moneda, es fluctuante, ¿no? Entonces, cuando hacemos ese cambio por buscar la paz en todo momento, pues para mí la felicidad estaría dentro de esa paz, ¿no? Sería un componente. Quizás la paz, quizás la paz, ahora en esta pregunta que me haces la veo como un cóctel, ¿no? De diferentes componentes y que con el tiempo pues llegas a tener ese estado de paz y la felicidad podía estar ahí dentro, ¿eh? Sin problema. Hoy lo siento así, ¿eh? Perfecto. Y ahí lo que dices, yo quiero recordar que hay una frase que repites mucho, que a mí me encanta escuchártela, que es que todo es perfecto. ¿Correcto? O sea, ¿es esta la actitud requerida para que uno pueda ser feliz? Totalmente. Dentro de la perfección, de lo que todo es perfecto y correcto, porque en el universo todo cuadra, no hay nada fuera de lugar, pues dentro de ese espacio, ¿no? De todo es perfecto, pues estaría, por ejemplo, la aceptación. Podría estar la voluntad, podría estar la constancia, la perseverancia, ¿no? Entonces, todo es perfecto cuando uno está en ese tipo de actitud, ¿no? Aceptando lo que la vida nos plantea en cada momento, tanto mentalmente nos guste como no. Perfecto. Volvemos con nuestra invitada. A ver, Isabel, oigo la palabra policía y me viene a la mente la idea de seguridad. Seguridad y felicidad, ¿van necesariamente unidas? Bien, sí, puede ser que sí, si no hay miedo. Ah, muy bien. Porque el miedo, toma, el miedo es un poderosísimo destructor de sueños. Las personas que nos rodean, pues son importantísimas, ¿no? Porque van a aumentar considerablemente esa seguridad en nosotros. Por eso es tan importante el que las escojamos y que van a caminar con nosotras en el camino, ¿no? Yo le diría a las personas que cuando quieran hacer algo diferente en la vida, cuando tengan un sueño, que vayan a por ello, se van a encontrar con dos cosas, ¿vale? Cuando quieras llevar tu vida a todo nivel, te vas a encontrar con personas que no lo van a entender. Entonces te pueden ridiculizar, te pueden insultar, como a mí, friki, lo caben de humo, hay menudo batacazo, te vas a pegar con esto del desarrollo personal. Ya me vaticinaba en un futuro. Es decir, si yo hubiera hecho caso de todo lo que me han llegado a decir, no hubiera salido nada. Yo no estaría aquí. Estaría, pues, sentada en mi casa delante de la tele. Bien, segunda cosa que te va a pasar es que en el camino vas a ir perdiendo personas. Amistades, incluso familiares que se van a ir de tu lado porque, bueno, ya no estás en su vibración, no estás en su onda y ellas solitas se van a ir. Es decir, no quieras bajar a buscarlas porque te vas a quedar ahí abajo con ellas. Sigue tu camino porque en el camino vas a encontrar personas afines a ti y que van a entender, pues, eso, tu camino y estarán en tu onda y vas a ser una persona feliz. Vas a encontrar la felicidad. Muy bien. O sea, un poco secreto es decir, bueno, vamos a ver, el universo en cada momento de tu vida te cruza con gente, con determinadas personas y a medida que vas, digamos, en este caso, aumentando en el nivel de conciencia, pues, vas encontrándote otras personas. Claro. Y no es que tener, y volvemos al tema de la nostalgia al pasado, no hay que tener nostalgia de la gente que en su momento estuvo contiga, sino dar un abrazo de felicidad y decir, bueno, ya nos veremos quizá. Sí, gracias por haber estado. Gracias por haber estado, efectivamente. Claro, sí, sí, sí. Oye, pues, muy bien. Vamos a ver. Estamos, por desgracia, viviendo inmersos en una pandemia, ¿no? El COVID-19. Y entonces, esto nos afecta a todo y en todo. Y la pregunta que te hago es el impacto sanitario y económico del COVID-19, Isabel. Está siendo demoledor en nuestro entorno. Encontramos muchas personas enfadadas o iracundas. Y ahora intento imaginarme a Isabel Arcos en su despacho. Sí, sí. Y que le vienen entrando gente que muchas de ellas estarán enfadadas. Pero por el entorno, precisamente, ¿correcto? En estas circunstancias, ¿se está haciendo más difícil conseguir tu objetivo de actuar como divulgadora de la felicidad? Quizá. Sí, quizá. Porque ahora lo que esperan ver es tristezas. Es que vayas cabizbajo por la calle, es que vayas hablando de enfermedades y de contagios a todo momento. Y si ven alegría, si ven felicidad, dicen, uf, ¿qué le está pasando? ¿No? Pues es como si ellos dijeran, ahora no toca, ¿no? Pero ahora es cuando más toca. Ahora es cuando más toca, ¿no? Y poder invadir al mundo y a las personas de la felicidad y de la alegría. Independientemente, ya he dicho antes, de los problemas que van a hacer actos de presencia siempre, ¿no? Claro. Pero hay que mirar para adelante. Esto va a pasar. Nos tenemos que ayudar todos en lo que podamos y sepamos. Y como digo siempre, que yo creo que las personas que estamos anímicamente bien, que estamos enteras, tenemos la obligación moral de echar una mano y ayudar. Claro que sí. Muy bien. Martín Villaverde, una pregunta, bueno, seguro que van a quedar en el tintero bastantes, pero no quiero marcharme sin hacerte una. Ahora, ¿cómo conociste, Isabel? Bueno, pues de la manera que comentáis, ¿no? Simplemente la vida te va poniendo personas por delante y solo se trata de observar para que te la ponen delante. A partir de aquí, pues nos conocimos en un congreso, creo recordar, ¿no? La primera vez. Fue en un congreso con Montarrasa que se organizó y ella estaba como participante. Yo, de hecho, iba a otra parte. De hecho, iba a grabar el congreso, que es algo también que hago. Y me tocó salir porque faltó un ponente. Y ahí nos conocimos y a partir de ahí, pues bueno, contactas, quedas y creas cosas, ¿no? Fantástico. Y hasta aquí. Ella te ha definido como mentor, como su mentor. Para nada. ¿No? Para nada. Yo creo que cada uno tiene su esencia natural y yo agradecido, pero cada uno tiene un don y un talento y ella lo único que está haciendo es poner su don y su talento. Mi don y mi talento es potenciar también, aparte de lo que hago en la comunicación, potenciar a los demás, como estás haciendo tú ahora mismo, ¿no? Dar voz y cada uno tiene que hacer lo que ha venido a hacer y lo que le toca. Yo creo que es muy importante siempre no perder la humildad, ¿sabes? Porque como todo el mundo somos absolutamente igual, lo único que sí en este mundillo, en esta farándula espiritual del crecimiento personal, también hay egos espirituales, ¿no? Y también la gente se cree que no existe Dios y que él es el Dios único, ¿sabes? Pero bueno, también es su experiencia, también está bien, también es correcta y perfecta, quiero decir... Volvemos a la palabra, que es un mantra en nuestro querido amigo Martín. No hay nadie ni que sea mejor ni peor, ni nadie que lo haga mejor ni peor, simplemente cada uno comparte el don que ha tenido, lo que pasa que a veces se nos va la olla, ¿no? Con el ego y tal, y se nos suben los humos y la liamos, pero bueno, pero también es parte del proceso de cada uno conciencial evolutivo, sin ninguna duda. Fantástico. Querido oyente, como tú sabes, en esta parte final del programa, le pedimos a nuestro invitado que nos haga, pues eso, que nos dé una buena noticia. No sé en este caso, por la cara que pone Isabel, si ha hecho los deberes o no, pero la buena noticia, además, no importa que sea profesional, personal, social, política no, porque generalmente son malas, pero cualquiera de ellos. ¿Sí? Una buena noticia, bueno, que el tercer libro saldrá este año. Muy bien. El tercer libro saldrá este año. Pero el año tiene 12 meses, ¿sobre qué mes calculas que saldrá? Pues igual para finales de año, noviembre y diciembre. Largo lo fías, ¿eh? Y bueno, que decir que la felicidad es posible, que no te quedes con una vida que no quieres vivir, que sería triste, sería triste que te levantases con 80, 90 años y dijeras, ¿y ahora qué hago? Aquella situación que pude cambiar, la pude cambiar, aquello que quería hacer lo pude intentar, pues ya sería tarde, seguramente, ¿no? Por lo tanto, remángate y besa por esa vida que quieres, que será difícil, claro, muy difícil, muy difícil. Y por el camino vas a llevarte chascos, encontrarte personas de todo tipo, pero, ¿y si lo consigues? ¿Y si lo consigues? Como decía aquel humorista, y si, sí, ¿no? Oye, pues fantástico. No sé si me da tiempo a coger y a redondear un poco esto que acabas de decir, con un cuento sufí que mi equipo me ha apuntado aquí. Es muy rápido, muy corto, dice lo siguiente. Le preguntaron a un sabio, ¿quién te guió en el camino? El sabio le contestó, ¿un perro? Un día lo encontré casi muerto, de sed, en la orilla del río. Cada vez que veía su imagen en el agua, se asustaba y alejaba creyendo que era otro perro. Finalmente, fue tal su necesidad que, venciendo su miedo, se arrojó al agua y entonces el otro perro se esfumó. Claro. El perro descubrió que el obstáculo era el mismo, y la barrera que lo separaba de lo que buscaba había desaparecido. De esa manera, mi propio obstáculo desapareció cuando comprendí que mi yo era ese obstáculo. Fue la conducta de un perro la que me señaló por primera vez el camino. Muy bien, si me estás acompañando, querido oyente, significa que nos hemos hecho compañía durante todo el programa. ¿Qué te ha gustado lo que has oído? Ojalá la magia de la radio vuelva a unirnos la próxima semana. Y recuerda lo que nos dice Mafalda. A medio mundo le gustan los perros. Y hasta el día de hoy, nadie sabe lo que quiere decir guau. Muchas gracias Isabel, muchas gracias Martín. Gracias a vosotros. Desde Barcelona, un fraternal abrazo de Luis Morales Ruché. Gracias. 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 Gracias.